¡Suscríbete! 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 Chanchante compay segundo De Alto Cedro voy para Barcané Llego a Cueto voy para Valladolid De Alto Cedro voy para Barcané Llego a Cueto voy para Valladolid Chanchante compay segundo Esto es Cuba El cariño que te tengo Yo no lo puedo negar Se me sale la babita Y no lo puedo evitar Que viva Cuba Pa' que lo sepa el mundo De Alto Cedro voy para Barcané Llego a Cueto voy para Valladolid De Alto Cedro voy para Barcané Llego a Cueto voy para Valladolid Usted es de Canadá Yo soy de Cuba te digo mamita mira como te lo digo Cuando Juanita y Chan Chan en el mar sentía Arena la mejor playa del mundo Esa es Santa María De Alto Cedro voy para Barcané Llego a Cueto voy para Valladolid De Alto Cedro voy para Barcané Llego a Cueto voy para Valladolid Pa' que lo sepan los Estados Unidos Que esto es la mejor playa de Cuba De todo el mundo Esto es Cuba Pa' que lo sepan Dice así mira Limpia el camino De paz Que yo me quiero Seminar En aquel tronco Que veo Que así no puedo Llegar Puedo decir algo Y que viva Fidel De Alto Cedro voy para Marcané Llego a Cueto voy para Valladolid De Alto Cedro voy para Marcané Llego a Cueto voy para Valladolid Pa' que lo sepan Juanita y Facundo Chacán de Copa y Segundo Esta es mi Cuba Este es mi mundo Chacán de Copa y Segundo ¿Qué tú vas a hacer Si mi Cuba es lo profundo? Chacán de Copa y Segundo Pa' que tú vengas a bailar Con las chicas del mundo Chacán de Copa y Segundo Con caderita bonita Sabrosita Es el mundo Chacán de Copa y Segundo Chacán de Copa Que viva Cuba Chacán de Copa y Segundo Con el segundo Mira ¿Qué es lo que puedes decir? Mira Queda un lugar Kera, 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 kera Viva Cuba Y como dice, como mis hombres Cuba no hay Compay, compay Esta es mi Cuba Alegra y sabrosita que lo hay Compay, compay Te tomas una cerveza fria Una cerveza cristal Compay, compay, vamos a cantar bonito el pulo, son las perras, o no soy el que hay. Compay, compay, vamos a bailar para las paradas. Compay, compay, para las paradas. Compay, compay, de alto cedro voy para Marcané, Cheguacueto voy para Mayarí, de alto cedro voy para Marcané, Cheguacueto voy. Para Mayarí, para Mayarí.